Aún era joven y fuerte, cuando la señora Lourdes Moreno llegó a la colonia Carmen Cabello, donde le ofrecieron en renta un cuarto en la calle 10 de mayo, número 1152. 25 años después, ya con 74 años de edad, le dieron una sorpresa muy desagradable, que tiene un mes para desalojar. Que vaya desalojando. Que ellos me esperan, pero eso dicen, me dijeron que un mes me daban. Lo sabe. No, siempre he sido a puntuar con él, siempre he sido. Sí, no, con lo de la renta sí, aunque los junte uno como yo le licencié a uno, pero que cumplir. ¿Y cómo junta el dinero a usted? Pues no le digo que me pagan, que no compre nada, pero... Yo junto mi dinero. Si hubiera que él me ayudara, pues qué bueno, pues que él me ayuda. Presuntamente, los dueños de la privada donde ella se aloja vendieron la propiedad, pero también parece una excusa para sacarla. Lourdes Moreno nunca se ha trazado para pagar la renta de 600 pesos mensuales. Va a estar difícil, fíjense. Pues a ver cómo le hago, hoy en la tarde voy a salir a ver si hay un cuartito por ahí, ojalá Dios me ayude. Me veo muy difícil. La van a vender, ya está en venta, ya. Ya está en venta, ya. Ya ellos ya vendieron, ya. Hasta traen albañiles ahí, ahí no está donde, ahí donde van a trabajar ahí. Sí, ellos ya vendieron. Para sostenerse, lave y plancha ropa ajena, ya que sus hijos la ven poco. La situación de esta persona se complica, porque en estos momentos de la contingencia sanitaria por el coronavirus, no puede salir a la calle en busca de una casa en renta. Por eso, solicitó a alguna persona que tenga en renta un cuartito disponible, se comunica el teléfono 417-62-17. Pues sí, si hubiera, pero pues ya ve que, no. Ojalá y que haya un cuartito, que me hicieran sí, sí. Que no me lo cobran tan caro, porque ahorita están las rentas muy caras. Con imágenes de Mario Hernández, para RCK informó Eduardo Hernández.